¿Qué tal amigos? Convenio de Android y su computadora de YouTube. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión el video que les voy a traer se trata sobre apariencia de Android 4.4 KitKat. ¿Sí? Esta interfaz que vamos a presentarles hoy es muy parecida o simula el nuevo sistema operativo que está pronto salir con el nuevo Nexus 5. ¿Sí? Vamos a necesitar una serie de aplicaciones y prácticamente todo lo vamos a encontrar en Google Play. Y lo más importante para ustedes es que es de forma gratuita. ¿Sí? Lo único que no van a encontrar en Google Play son unos fondos de pantalla que yo los voy a dejar en la descripción de este video. ¿Sí? Pues vamos a empezar a descargarlo. Van a ver claramente que yo como lo descargo y así que todo se encuentre dentro de Google Play. ¿Sí? Lo que vamos a necesitar son, si mal no he sacado mi cuenta, son cinco cosas, pero solamente cuatro se pueden descargar de Google Play. ¿Sí? Primero comenzamos con el UCCW que es una aplicación que nos permite administrar nuestros Winget o bien, repito, crearlos o bien utilizar otros, ¿no? Que ya han sido creados, ¿no? Entonces esto, si no sabes utilizar esta aplicación, pues yo tengo un video hecho, ¿no? Y te invito a revisarlo en mi canal, ¿sí? Entonces luego de bajar esto, lo siguiente que vamos a bajar es el UCCW Skin KitKat, que repito, necesita UCCW para poder ejecutarse. ¿Sí? Este widget nos permite tener una apariencia o nos simula Android 4.4 KitKat, pero acá les comento que hay dos, ¿no? Tanto de la versión gratuita y la versión de paga. Pero para lo que les voy a mostrar, funciona muy bien la versión gratuita. Así que vamos a descargarla. Luego de eso, lo que vamos a necesitar es el Launcher, ¿sí? La base. Es el Nova Launcher. Es un excelente Launcher, realmente muy conocido. Espero que ustedes lo hayan probado. Y si no, pues los invito a probarlo, ¿no? Tiene muchas funciones y en realidad es muy bueno. Luego de bajar el Nova Launcher, por último, lo que vamos a necesitar de Google Play, se trata sobre los íconos, es All Icons, ¿sí? Obviamente acá podemos leer que es compatible con varios Launcher, ya sea Nova, Apex, Gold Launcher, ADW, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a descargarlo. Una vez que nosotros ya hayamos descargado todo lo que yo les he comentado, pues vamos a ir poniendo mientras se descarga el fondo de pantalla, ¿sí? Nos vamos con Nova. Una vez que ya hemos instalado cualquier Launcher, pues presionamos el botón Home y nos va a pedir que escojamos el Launcher de nuestra preferencia. En este caso, yo repito, nos vamos por Nova. Mientras nosotros vamos limpiando realmente acá todo lo que nosotros ya no querramos usar. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros vamos hasta el fondo de pantalla, nos vamos a nuestro fondo de pantalla que yo lo tengo ahí. Aquí, perdón, es desde la galería. Sí, acá tengo. En realidad el fondo de pantalla son estos, son este de acá, el de la sierra, tenemos, perdón, el de las montañas, tenemos acá estos dos, ¿no? Yo me voy por ese y nosotros ya lo podemos ajustar a nuestro gusto, ¿no? Entonces ya lo voy a ajustar un poco, lo vamos a concentrar, así de esa manera y le damos a aceptar. Luego de esto, lo que vamos ahora a utilizar es UCCW, ¿no? Vamos a verificar si está corriéndose bien, si está ejecutándose bien, ¿sí? A ver, por aquí, sí, está muy bien, ¿no? Simplemente habría que darle, cuando se instala algo, hay que darle la aceptada, todas las condiciones, ¿no? Luego de eso vamos a instalar acá el K-Lim o KitKat que encontramos el Winget que yo estaba mencionando. Acá, obviamente, te está pidiendo que trabaje con UCCW. Si ya lo tienes, pues le pongo yes y no lo tienes, puedes descargarlo de ahí mismo. Le damos a Instalar Skin. Le damos a Instalar. Una vez que ha instalado, pues le damos a Finalizar. Ahora simplemente nosotros nos desplazamos a nuestra pantalla principal, agregamos los Winget. Le damos a Seleccionar Winget y nos vamos a UCCW, ¿no? Y acá repito que pueden escoger cualquiera de estos. En el final es irrelevante. En el final luego se va a redimensionar. Le damos a Crear. Y acá, obviamente, nos presenta dos Winget, ¿no? Tanto de color blanco y color negro. Pues a mí me parece que va a quedar mejor en color negro. Lo seleccionamos y nos va a aparecer acá el Winget que debemos volver a presionar para confirmar nuestra selección. Mantenemos presionado. Le damos a Redimensionar. Esta característica de Redimensionar es propia de Nova Launcher. Así, espero que quede claro. Lo vamos a estirar lo más posible. Y de esa manera ya tenemos este Winget al estilo 4.4, ¿no? Y por último lo que nos falta es agregar los íconos. Nos vamos a Configuración de Nova. Nos vamos hasta Apariencia. Nos vamos a Tema para íconos. Y luego de haber instalado Holo Icons, ya lo vamos a encontrar acá en el proceso de selección del paquete de íconos en las preferencias de Nova. Nos vamos a Holo Icons y lo seleccionamos. Luego de eso ya estará aplicado los íconos Holo, ¿sí? Claramente ustedes espero que vean lo que nosotros estamos apreciando. Realmente los íconos han cambiado de una manera vistosa. Vemos ahora. Vamos a subir un poco el brillo. Espero que se aprecie mejor. ¿Sí? Vamos a... No, se aprecia en mi cámara. A ver, ahí. A ver, ahora vamos a ver que tanto los mapas, el Gmail, el Google Plus, el Play Store tienen una forma más minimalista. Se observa más simple, menos redondo, menos brillo, como que no tiene sombra. Nos vamos hasta el cajón de aplicaciones para que ustedes puedan apreciarlo bien. Voy a acercar un poco. Espero que esté claro. ¿Sí? Ven aquí el Play Store, el S-Memo, el S-Planner. Ha cambiado, ¿no? Tenemos acá esta apariencia con un CCW que podemos lograr esto, el Nova, todo. Y vamos ahora a intentar cambiar, ¿no? Les voy a mostrar el otro skin, el otro fondo de pantalla, perdón, que corresponde también a lo que les había mencionado. Lo vamos a seleccionar aquí y esto también correspondería a Android 4.4 que viene. ¿Sí? Les vamos a aceptar. Este sería un fondo complemento de lo que está viniendo. En este caso, ¿no? El Winget ya no sería de color negro. Pues quedaría mal, como que no se aprecia porque el fondo tiene, ¿no? Es medio oscuro. Pues le damos a fondo, perdón, nos vamos hasta Winget y repito la operación. ¿Sí? Nos vamos hasta UCSW y seleccionamos indiferentemente cualquiera. Repito que al final se va a redimensionar. Ahora seleccionamos el color blanco. Confirmamos. Y lo podemos redimensionar. Y claramente ustedes van a ver acá que este Winget ha quedado muy bien. ¿Sí? El fondo de pantalla lo voy a dejar en la descripción de este video, repito. Y todas las aplicaciones que han visto que he descargado de Google Play están de forma gratuita. Excepto este Winget que lo pueden encontrar de forma de paga. ¿Sí? Ya es cuestión de gustos. Me parece que la versión Pro o la versión de paga se puede cambiar de colores. Ya no solamente blanco ni negro, sino otros colores. Espero que este video te haya gustado. Espero que este video te haya servido para que tengas tu smartphone Android con la última apariencia de lo que va a salir próximamente Android 4.4 en el Nexus 5. ¿Sí? Espero que este video te haya gustado. Repito, por favor te invito a suscribirte a mi canal. Si quieres seguir recibiendo información sobre el Galaxy S4 o Android en general. ¿Sí? Comparte este video para que así tú me puedas apoyar y así yo te puedo seguir trayendo nueva información. Puedes seguirme también de tu relación favorita. Estoy presente en Google Plus, en Twitter, en el Facebook, en el grupo Android Lotería América. Así como en la página Samsung Galaxy S3 Latina Oficial. Y próximamente en Instagram ya estaré poniendo los links para que me puedan seguir ahí también. ¿Sí? Esto fue todo. Yo soy Mujer Luna desde Lima, Perú. Muchas gracias. Gracias.